¡Muy buenas! Estuvo en la lista esta petición Así que el día de hoy vamos a hacerlo Hombres G Hombres G A ver Sufre Mamón, devuélveme a mi chica, Hombres G Vamos a ver de qué trata el día de hoy este tema, chicos Sin duda alguna, he venido diciendo Chicos Chicos, chicos Me estoy aventurando a algo nuevo, espero que me apoyen Si les gusta el contenido, me apoyan Si no les gusta el contenido, está bien Estoy pensando ya en pasar los videos De todos los videos que me bloquea YouTube Pasarlos para Patreon ¿Ok? Y ahí van a poder disfrutar de los videos Claramente todos los... Ahora sí voy a poder empezar a reaccionar a Soda Stereo y a Gustavo Cerati Cosa que YouTube no me permitía Y los montaré por allá Las personas, les repito Que apoyen lo que estoy haciendo Les gusta lo que estoy haciendo Les voy a dejar el link de Patreon aquí abajo En la descripción Ok Y bueno Seguimos con esto Chicos Sí, quiero mejorar el canal Quiero mejorar el canal Necesito mejorar el canal Mariko, sí Si pudiese tener un estudio Espectacular para grabar Porque me tiene podrido el Chroma Key Miren esto Puta Bueno, en fin Voy a ir tachando esto Hombre, devuélveme a mi chica Sufre Mamón, perdón Sufre Mamón, devuélveme a mi chica Go al video Pero ahora También les quería decir una cosa antes de eso Voy a ir acortando las intros Yo sé que a muchos de ustedes les gusta que yo hable mucho Pero voy a ir acortando las intros ¿Les parece? Porque muchos de ustedes también me lo piden Mariko Y yo los entiendo Los entiendo Por más que sea mi canal y me guste Yo los entiendo Así que Go al video Coño, por lo menos un video Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Y empezamos mal Y ya se fue con un niño pijo En un forfiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besan lo paso fatal Voy a llenar Voy a vengarme de ese marica Ajá Ajá Eso Voy a llenarte el cuello De polvos pica pica Chufre, mamón Devuélveme a mi chica No te retorcerás Entre polvos pica pica Chufre, mamón Devuélveme a mi chica No te retorcerás Entre polvos pica pica Está mal Está mal Eh, saludo hermano Por esta situación ¿Qué? Se ha quemado su gente ¿Qué? Se ha comprado cinco o seis Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Voy esta noche No tendré irás nunca más de mí Lo siento, nene Verga, no Así no Me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volverás tus días Chufre, mamón Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos pica pica Chufre, mamón Vuelveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos pica pica Chufre, mamón Vuelveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos pica pica Chufre, mamón Vuelveme a mi chica que la seguridad ha considerado una destrucción vieja escuela ¿no? vieja escuela, un rock and roll vieja escuela pero ¿de qué tiempo es esto? sí, no dice ¿de qué tiempo es esta canción? ¿qué año? hombre, lo he escuchado en alguna parte o sea, el nombre del cantante o la banda hombres, no puede ser uno solo sí, claro y el audio está ido a la mierda estoy llorando en mi habitación yo les voy a dar un consejo, marico y si viven esto marico, manden a la mierda todo o sea, tampoco es que van a matar al tipo tampoco le van a echar polvo, pica pica es muy... muy sano manden a la mierda a la mujer, huevón al tipo no al tipo a la mierda todo se nubla a mi alrededor ella se fue con un niño pico con un niño pico ¿estos tipos dónde son, huevón? ¿qué coño es un...? ¿qué carajo es un niño pico, huevón? los comentarios, please tiene un Ford Fiesta blanco Ford Fiesta Ford Fiesta es que yo tampoco sé de carro, huevón ¿qué año es el Ford? ¿de qué año es el Ford Fiesta? no sé no es muy viejo a menos que haya uno mucho más viejo todavía que... que le fueron mejorando no sé nada de carro y un jersey amarillo ah, está escribiendo el tema ¿quién hay, bro? solo tuve un sueño una mágica venga, leche que nos vamos venga, Javi, deja eso ya date prisa corre la que vamos a armar bueno, esta canción se la quiero dedicar al novio de una niña muy morena y muy garbosa que tiene el cutis más fino que las hojitas de rosa no me jodas en serio le vas a jalar bolas a la tipa marico devuélveme a mi chica marico no seas marico si una mujer te hace eso hermano mándala para la puta mierda ¿cómo que devuelve? ¿cómo? ¿en serio la quieres devuelta para que devuelva a hacer eso marico estoy llorando en mi habitación todo se nubla a mi alrededor marico si es tu una película se ve que está buena ya se fue con un niño pijo en un porfiesto blanco y el clas y amarillo por el parque le veo pasar está muy bueno no se ve cuando pasó a tal voy a vengarme de ese marica voy a llenarte el pello de polvos pica pica te enamora devuélveme a mi chica te renocerás entre polvos pica pica sufre mamón está bueno vuelveme a mi chica los secretos serás entre polvos pica pica claro el otro video se escuchaba más nítido ¿no? este audio está ido a la mierda me imagino que era una canción bastante bailable para su época ¿no? creo se bailaba así le he quemado su jersey le he quemado ¿qué weón? le he quemado su jersey le he quemado su jersey su jersey su jersey menos voy a destrozarme el coche tengo preparado hoy esta noche te reirás nunca más conmigo conmigo me quitaste lo que más quería por mí quédate la hueá y volverás conmigo volverás un día ya me está hinchando las pelotas un día de estos lo machaco a ver ¿dónde está mi camiseta? te reto te reto te reto entre polvos pica pica se van a acordar estos litros venga tío te reto te reto te reto te reto vamos venga va porque porque tienen los nombres joder no los camisas ¿qué? gracias marisco esto tuvo que haber sido una época medio medio viejita ¿no? vamos a ver el video pasado ¿sí? que se escucha mejor marisco no tú eres loco weón o sea que situación tan horrible a mí nunca me ha pasado ¿no? gracias a Dios nunca me ha pasado pero no sé marisco me sentaría así a ver pero devuélveme a mi chica que te va a la puta mierda weón quédatela porque cada uno es grande igual son son aquí adolescentes no capaz ¿no? pero papi cada quien sabe lo que le conviene si esta verga pasa agradecele a Dios que pasó porque sabes que esta caraja no se le pone una mierda mejor que te pasó ahorita y no cuando después de casado uff la palabra matrimonio hermano mamá mamá te vas a quedar ahí viendo mi habitación estás loco mira ya estás feliz ahí no se nubla a mi alrededor y ya se fue con un niño pijo marico la niña es linda pero como como que tiene bigote la muchacha esta es la peor parte del video ¿qué carajo está haciendo el tigre muchacho ahí? ¿qué está haciendo weón? ¿en serio te vas a quedar ahí como un imbécil tomando marico por el parque le tengo pasar marico es para reventar bueno a mí nunca me lo hicieron pero es para partir la botella en la cabeza yo así ahí mismo uff uy ahí hay más 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 botellas no joda ese tipo de ahí no hubiese salido si le hubiese dicho a la muchacha bueno ayúdalo ahí levántalo anda claro aquí las cosas cambian porque ok está bien que está bien la muchacha tiene la culpa pero papi si tú eres si tú eres tan imbécil y te vas a quedar ahí marico ahí si es para partirle la cara ahí si es para partirle la cara tú eres loco no hermano esto no se hace el malparío aquel también voy a llenarte el cuello de polvos pica pica sufre mamón vete de ahí mamá huevo vete de ahí revuélveme a mi chica te retorcerás entre polvos pica pica sufre mamón revuélveme a mi chica no te retorcerás entre polvos pica pica le he quemado su gente se ha comprado mi hotel voy a desnobar el coche lo tengo preparado voy esta noche te reirás te reirás nunca más de mí lo siento nene vas a morir me quitaste lo que más quería marico también les voy a decir una cosa marico nadie merece ya lo más lo más estúpido es meterte en problemas y dañarte a ti mismo por otra persona por otra persona sí estás loco marico pasa lo que pasa sufre lo que te dé la gana pero marico no te vayas a volver mierda por una persona jamás nadie o sea nadie es lo suficientemente importante en tu vida para hacerte ese tipo de daño y mucho menos para que tú hagas acciones más demente no lo vale para nada y volverás conmigo volverás tu día sufre mamón devuélveme a mi chica te reto te verás entre polvos pica a pica sufre mamón deja partir la cara devuélveme a mi chica te reto te verás entre polvos pica a pica sufre mamón vuelve a mi chica te reto te verás entre polvos pica a pica sufre mamón vuelve a mi chica te reto te verás entre polvos pica a pica Que loco weón Que loco hasta ahí el video No, 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 no Está loco, no, pero está bien Está bien el video Perdón, el tema está bueno Está bueno, está muy alegre Muy bailable Para aquella época Y está bueno Primera vez que escuchamos hombres En el canal No sé de dónde son, si me pueden dar más información De ellos, se los agradecería Y bueno, ya saben, como siempre, todos los días Si el video te gustó, igual que a mí Un pulgar arriba Recuerda de suscribirte Si no estás suscrito Y con lo de Patreon, ya van a ir viendo De a poco, chicos Muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por todo Siempre están ahí Y yo siempre estaré Intentaré estar allí también Y para muchos Les entretiene Este tipo de contenido De videos Y a mí me gusta Me gusta bastante El único problema es YouTube Así que, chicos Les mando un beso Enorme Súper, hiper, mega Beso y abrazo Aquí es Nazi Se despide Bye Ahí Bye ¡Gracias!